Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen a tus labios, para que nos compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te completa, y si entres que me quieres más que nadie, entonces yo traeré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo traeré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Vamos! Si encuentras un amor que te completa, y si entres que me quieres más que nadie, entonces yo traeré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo traeré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Si encuentras un amor que te completa, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, voy a ser el tiempo amanecer de un nuevo día Yo pienso que ni yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las competencias Y de ahí, contigo los dos, cerquitos de Dios Será, será lo que es el mi amor Si nos dejan, te quiero un amado corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las competencias Si bien, nos dejan, nos vamos a vivir a un pueblo Si nos dejan, te quiero un amado corazón Y ahí nos vamos y nos venga, de todo jamás nos olvidamos. Ven a ver si nos venga, si nos venga.